hola que tal amigos bienvenidos a divulgantes el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades hoy vamos a hablar del estudio de los animales en el renacimiento los viajes de descubrimiento y el cúmulo de plantas y animales que llegaron de otros continentes a europa llevo a la clara idea de que el conocimiento de los griegos y los romanos no solamente estaba limitado al mediterráneo sino también un gran desconocimiento sobre los procesos biológicos tanto de las plantas como de los animales lo que llevaría después posteriormente al desarrollo de la biología como disciplina hoy vamos a hablar de el estudio de los animales durante el renacimiento el conocimiento que se tenía del reino animal provenía de la historia natural de plinio el viejo del siglo primero las descripciones de los animales de relatos de viajeros se repitieron y se exageraron en los bestiarios medievales hasta que hermelao bárbaro 1454 1493 en una corrección de plinio elaboró una obra llamada castigaciones plinianas donde se dedicó donde se dedicó a hacer correcciones de la vieja obra lo que también demuestra que el renacimiento y el desarrollo del conocimiento no es el renacer de los estudios clásicos greco romanos aquí que hermelao bárbaro escribe un libro que está en contra de el conocimiento greco romano que incluso llama castigaciones es decir correcciones por ejemplo la edad de los elefantes plinio afirmaba que éstos vivían de 200 a 300 años y él corrigió para dejarla en sólo 120 años los historiadores naturales del renacimiento fueron muchos y muy prolíficos como con rossesner con sus obras biblioteca universales y historia animal tener información sobre cada animal con respecto a su hábitat fisiología enfermedades hábitos utilidad y dieta o por ejemplo ulises aldrovani 1522 1605 quien se destacó en los estudios embriológicos o pierde su obra enciclopedia acuática de 1553 que realizó una de las primeras contribuciones de la época a la anatomía comparada o guillermo de rondelez 1507-1566 quien realizó descripciones anatómicas del sistema respiratorio reproductivo del fin y del tiburón Kessner y Androvani incluían incluso referencia a los fósiles o piedras con figuras muchos de estos textos conservaron las divisiones tradicionales de la clasificación de aristóteles y muchos de estos estudios conservaron incluso descripciones de serpientes marinas dragones unicornios y monstruos como la lamia el evento crucial para naturalistas de la época llegó con el descubrimiento de las nuevas tierras cientos de animales y plantas entraron casi de un golpe a romper el orden establecido muchas de estas nuevas formas de vida pues no se ajustaban a los viejos moldes se tenían dificultades para su clasificación y mucho menos se ajustaban a las viejas descripciones por ejemplo uno de los animales más fascinantes para los europeos fue el rinoceronte indio uno se exhibió en Lisboa entre 1513 y 1515 las descripciones que elaboró Wilhelm Piso 1611-1678 de peces, pájaros reptiles y mamíferos de Sudamérica se volvieron comunes en Europa y fue familiarizando a las personas con seres como el capibara el perezoso, el tapibara o el jaguar Jacob Bond 1592-1631 elaboró a su vez un trabajo similar con los animales de las indias orientales donde por ejemplo corrigió las descripciones de la piel del rinoceronte dibujó un tigre e incluso un orangutan que identificaba con los sátiros de Plinio de acuerdo con Cromby, las contribuciones del renacimiento a la biología fueron los inicios de la clasificación, la descripción realista basada en la observación y la escala de una naturaleza dinámica el estudio de las plantas y animales estaba como menciona Shaping abiertas a una importante posibilidad de cortejar los textos directamente con la propia naturaleza a través de la observación cuidadosa tal como lo habían hecho los antiguos y cuando se practicó la observación directa los zólogos y botánicos superaron con creces las fuentes antiguas el antiguo orden greco romano y medieval se veía abajo ahora había que comenzar a escribir un nuevo libro de la naturaleza de las plantas y de los animales casi desde el principio de un mundo en expansión y que a cada momento daba una y otra sorpresa el desorden lo que impulsaba era la creación de sistemas y nuevas formas de pensar las relaciones que se dan en los organismos la idea ya no es encontrar lo individual en cada forma sino lo general lo que ayuda a la unidad al entendimiento de esa diversidad de todos los continentes en la imagen en la tierra medieval cada cosa estaba en su lugar hay un orden y un centro cada ente tiende a ocupar un lugar el mundo es limitado y tiene un centro en el renacimiento se da la ruptura de este mundo ordenado según un centro y una periferia tanto en el plano celeste como en el plano geográfico la primera circunnavegación del globo terrestre precede 20 años a la publicación de la obra de Copérnico el encuentro con otras tierras no se da solo con animales y plantas hay otros hombres, otras culturas Nicolás de Cusa, Jordano Bruno, Montaigne se preguntaron sobre las diferentes creencias humanas si en otras tierras los hombres creen en cosas tan diferentes a las que nosotros damos por seguras como saber que es nuestra cultura la única válida la historia sabe que nadie lo escuchó estas nuevas, esta nueva imagen del mundo el hombre ya no busca aferrarse a un pedazo de tierra el hombre entonces ya no es un pequeño espacio sino es su empresa en el comercio, en el descubrimiento, en la conquista su lugar se ha vuelto su no lugar y como mundo no tiene centro da igual estar aquí o allá siempre y cuando sea para mejorar para Nicolás de Cusa el hombre no es ya parte del todo el hombre es un todo el hombre puede ser aquello que de algún modo elija mientras que las demás cosas no pueden ser más que aquello que ya son el hombre puesto bajo su propia libertad pueden pasar de un orden de ser a otro así en el renacimiento el reino del hombre transciende el dominio de lo natural el mundo del hombre será el de la posibilidad el italiano Poggio Brascioli dice el hombre nace opuesto a la naturaleza y crea sus propios instrumentos para protegerse de las inclemencias naturales se opone al entorno hostil y lucha contra él hasta vencerlo para adecuarlo a sus necesidades con valor y estudio vence a la naturaleza el conocimiento le permite al hombre dominar la naturaleza ahí en todas estas ideas se nota claramente el nacimiento de la idea de progreso y de las características de la modernidad y dichas ideas a su vez nacen del intercambio cultural y de la sorpresa de las plantas los animales y las geografías que se empiezan a conocer de todo el globo bueno eso fue todo por el video de hoy no te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gusto el video hasta luego amigo no te olvides de suscribirte al canal Gracias por ver el video